Tomás Music Produce Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina en la cama Tiene las patas del hambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, tu gana Es un gaso singular La gallina, tu gana Está loca de verdad La gallina, tu gana Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, tu gana Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, tu gana Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve La gallina, tu gana Ta-da La gallina, tu gana La gallina, tu gana ¡Suscríbete al canal!